Zelensky. La contraofensiva tendrá que esperar. Perderíamos a mucha gente. Creo que eso es inaceptable, declaró el presidente ucraniano. Kiev necesita más tiempo para preparar su contraofensiva contra las fuerzas rusas mientras las tropas siguen esperando la entrega de la ayuda prometida, declaró el presidente ucraniano este jueves en una entrevista a BBC. Con lo que ya tenemos podemos seguir adelante, afirmó el mandatario. Pero perderíamos a mucha gente. Creo que eso es inaceptable. Así que tenemos que esperar. Aún necesitamos un poco más de tiempo, explicó. BBC señala que en las últimas semanas las autoridades ucranianas han intentado rebajar las expectativas de la contraofensiva, ya que para Kiev cualquier resultado que se considere decepcionante en Occidente podría significar una reducción del apoyo militar y presiones para negociar con Moscú. Todos tendrán una idea al respecto, dijo Zelensky. Pero no pueden presionar a Ucrania para que ceda territorios, agregó. Las autoridades de Kiev hablan activamente de una posible contraofensiva destinada a la recuperación de territorios, mientras que desde Moscú señalan que están preparados para repeler cualquier contraataque. Por su parte, Yevgeny Prigozhin, fundador del grupo militar privado Wagner, comentó las declaraciones del mandatario en sus redes sociales, afirmando que la ofensiva de las fuerzas armadas de Ucrania ya ha comenzado. Vladimir Zelensky está engañando, la contraofensiva está en pleno apogeo, escribió. Las tensiones entre las partes en conflicto van en aumento, entre otros motivos por el incidente ocurrido la semana pasada, cuando Ucrania intentó atacar el Kremlin con drones. La acción fue considerada por Moscú como un intento de asesinato contra el presidente Vladimir Putin y calificada como un acto terrorista planificado. El ejército ucraniano lanzó un contraataque inesperado en varias áreas a la vez en dirección a Artyomovsk. Las fuerzas armadas de Ucrania están contraatacando intensamente en el oeste y suroeste de Artyomovsk. Los corresponsales de guerra rusos informan sobre la intensificación de los ataques del ejército ucraniano en la dirección de Artyomovsk. Según los datos proporcionados por los corresponsales de guerra rusos Alexander Simonov y Yuri Kotenok, el ejército ucraniano está contraatacando en dirección a los asentamientos de Kleshchevka y Yagodnoye. No llegan muy buenas noticias desde la dirección de Artyomovsk. A partir de las 17.50 hora de Moscú, se perdieron las siguientes posiciones en los flancos, dijo el corresponsal militar Kotenok. El corresponsal de guerra Alexander Simonov proporciona información similar, afirmando que las fuerzas armadas de Ucrania están pasando acciones de contraataque. Las unidades de la 4ª Brigada Motorizada de Fusileros de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia abandonaron el territorio al suroeste de Ivanovskoye con un área de hasta 3,5 kilómetros. Las unidades de la 4ª Brigada Motorizada de Fusileros y la 374ª Brigada Motorizada de Fusileros también abandonaron posiciones en el bastión de las Fuerzas Armadas de Ucrania al noroeste de Kleshchevka, que fueron rápidamente ocupadas por combatientes Wagner-PMC. Además, el enemigo intentó abrirse paso al este de Bogdanovka, dijo el corresponsal de guerra ruso Alexander Simonov. Hasta la fecha, no hay comentarios oficiales sobre la información declarada del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. Para la próxima contraofensiva, Ucrania recibió armas por valor de más de 30 mil millones de dólares. Las Fuerzas Armadas de Ucrania recibieron armas para organizar una contraofensiva, equivalente a la mitad del presupuesto militar ruso. Según los datos proporcionados por Blomberg, para la próxima ofensiva del ejército ucraniano, los países occidentales han transferido armas por valor de más de 30 mil millones de dólares a Ucrania. Esta cantidad es comparable a la mitad del presupuesto de defensa de Rusia. El ejército ucraniano aún no ha utilizado algunas de las armas. Esto se debe, con toda probabilidad, al hecho de que las firmas de drones y misiles no se cuentan, minimizando las posibilidades de identificar e interceptar tales objetivos. Después de una relativa calma, la situación con la contraofensiva ucraniana nuevamente comenzó a calentarse activamente, incluidas las afueras de Artyomovsk, donde la situación sigue siendo extremadamente difícil. Hasta la fecha, el ejército ucraniano ha recibido el 100% de las armas prometidas por Occidente. Sin embargo, hasta ahora no se han registrado acciones activas por parte del ejército ucraniano, aunque el fundador del PMC Wagner, Yevgeny Prigozim, ya ha informado que la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya ha comenzado. El suministro de armas a Kiev por Seúl sería un cruce de la línea roja para Moscú. Los suministros de armas para Ucrania se interpretarían en Moscú como el cruce de la línea roja por Seúl y destruirían las relaciones bilaterales en todas las esferas, declaró a Sputnik el embajador de Rusia en Corea del Sur, Andrei Kulik. Desde hace mucho aparecen noticias de que el gobierno surcoreano, presionado por Estados Unidos, estudia suministrar armas a Ucrania. Para nosotros tal suministro sería el cruce de la línea roja. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo bien a las claras que si el gobierno de Corea del Sur decide suministrar armas a Ucrania eso destruirá nuestras relaciones. La destrucción afectará a todas las esferas, sin exclusión alguna, comentó. El 19 de abril el presidente de la República de Corea, John Suk-yeol, no descartó la posibilidad de prestar apoyo militar a Kiev si en Ucrania surge una situación que la comunidad internacional no pueda tolerar. Tras eso la administración presidencial surcoreana declaró que de momento queda sin variar la posición del gobierno del país respecto a los suministros de armas para Ucrania y que las palabras del presidente tenían un carácter hipotético. Rusia envió anteriormente a los países de la OTAN una nota, en la que el canciller, Sergey Lavrov, advirtió que cualquier cargamento que incluya armas destinadas a Kiev se convertirá en blanco legítimo para las tropas rusas. La cancillería rusa declaró que los países de la OTAN, al suministrar armas a Ucrania, están jugando con fuego. Cuanto más largo sea el alcance de las armas que suministren al régimen de Kiev, tanto más se extenderá en lo geográfico la operación especial, señaló Lavrov. Gracias. 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 Gracias.